Puta Eres mi reina De mi sueño Me voy a ir a echar una siesta Yo creo, eh, en un ratito ¿Qué me ha hecho la siesta? A ver, yo tengo que estar a las seis y media ahí Several Javi es un economista Several Javi, gracias por ese Prime, tío Donde lo de Disaster Chef Entonces yo creo que me puedo despertar a las seis Viendo donde vivo Puedo dormir Puedo dormir yo creo que es de Es de tres y media Es a las tres y media Cerrar y dormirme ahí Uy A ver, Syndicate y jugar Free cost Si el Triforce de uno No tengo ninguno de tres Syndicate y jugar Syndicate O Arari Pero tampoco me mola tanto Nah, me voy a Irelia Me voy a Irelia Enchanter, dame una Lulu Dame una Lulu Dame una Lulu Que me va bien Give me a Lulu I'm fine with it Slameamos un puto Solari Y vamos a lo nuestro Chavocho Gracias por esos dieciocho meses A ver, estoy aprendiendo a masterizar una compo Vale A ver, tenemos He troleado La verdad He troleado un poquito Por querer pillar la Ashe He troleado a Blitzcrank ¿Puedo hacer interés? ¿O vamos a winning? Es que ya no tengo el enchanter ¿Era enchanter? Si gano, pues gano Si pierdo, pues pierdo Pierdo y le doy oro Durísimo Ni mato una unidad A ver, es que le jodo en verdad A este tío A este tío le jodo Todo el mundo Es para que la Ashe ¿Cuál es su counter? Counter de Headstecks Víctor Voy a hacer un Solari La verdad Tendría que haberlo hecho antes Pero bueno, ya os digo que Perder esa ronda Contra ese tío No me ha parecido mal Porque Le jodo una ronda De mercenarios ¿Sabes? Si que es verdad Que no pierde vida Pero Es una ronda menos Mutantes maybe Veremos Veremos que vamos Mutantes con ejecutar Son A ver No Adrenaline Rush Vale, podría meter un Talon Pero no sé si pierdo interés Entonces No, no pierdo interés Pues es Talon A ver, si pierdo interés Si no gano A ver Creo que es Morgana y Lulu En verdad Entran bastante Frescas Morgana y Lulu Entrarían muy fresquitas Pero es que entonces No puedo hacer interés Ni de coña O me tengo que vender Un Singlet Ahora mismo Mi prioridad Es hacer interés Entonces Hacemos así 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 Y esta Pues si gano Me lo quedo El Enchanter Da igual Si eso es para luego Porque esta compo Normalmente juegas Solo con dos O sea Con un Enchanter Que es la Sena Pero no metes Ninguno Enchanter extra Entonces esto Va a venir bien Es un bufo Y esos dos de oro Nos está ayudando ahora A tener 20 Sabes Así que Ni tan mal Aquí que quiero Creo que es guantelete Es guantelete Siempre Ya funciona en el móvil El TFT Comprobadlo Los que Quereis jugar A ver Tenemos las Whisper ya En talón Eso es good Ok That's really good Ok Estoy decidiendo Ponerlos delante En vez de detrás Porque si los pongo detrás Este Harvan Nunca va a darle La ulti Dando al Talon Sabes Entonces yo quiero Que el Harvan Tirando R Pueda dar Al Talon Y eso se consigue Dejándolos delante Uff Uff Dura derrota Es una derrota De mucho Tío Es que está al 6 Este cabrón Es como si hubiese sido Una derrota De 5 Bueno De 4 Porque tiene colosos Pero vamos Este va muy volando Rek'Sai A ver Rek'Sai Lo sueles querer Pero creo que aquí Lo que más quiero Es el interés ¿No? Si gano Me compro Rek'Sai Si no Lo mandamos a la verga Vale Me da igual Ganar o perder Pues hemos hecho Dos derrotas Una victoria Una derrota A ver Mejor ganar Pero vamos Lo bueno es que Hay dos tíos de mercenarios Siempre es mejor Dos que uno Así que Van a ser dos tíos Que son gratis A nivel de lobby A nivel de De rivales Y aparte Que son gratis Entre ellos Se joden ¿Sabes? Es muy bueno Que haya dos jugando ¿No has dormido? Si he dormido De 12 a 5 Pero me voy a echar Una siesta Me echo Esta y otra más Y me voy a echar Una siesta Vale Me hago esto Con la punta Con este solar Y tal No chill ¿A qué hora sale Lata? No lo sé La verdad A ver Vida para Morelo MR Para meternos Nada por el culo Y otro guantelete Ok A ver Ok Ok Vamos a subir Lo metemos Esto es guantelete ¿No? Atalón O sea Es que no hay Ningún ítem Ahora mismo Que digas El QSS No está mal Pero Tampoco me encanta Prefiero el filo infinito Asegurarlo Y ya después Vemos Con nuestro Era solo Para divertirse Ok Ok Puedo subir Puedo subir al C Uy 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 Es que Sé de Driven El problema Del Driven Este es que No quieres No quieres Esto Tío ¿Qué puedo meter Si subo el nivel? No tengo No tengo nada No tengo nada El juego Porque este Yo debería jugar Este Driven En el 99% De los casos Entonces Voy a cambiar El estilo El juego Siempre estoy Priorizando Last Whisper Por encima De fin infinito Lo voy a cambiar Dar un adelante Voy a priorizar A ver Creo que hay que pillarlo Pero pierdo interés Mejor que Talon No te creas Ludeneco O Tom of Trades Tom of Trades Me mola Porque me va a salir Una de estas Y es buena Son buenas casi todas Ludeneco También es bueno La verdad Ludeneco Es bueno Pero Tom of Trades Me mola Podemos montar Una compu guapa Vale A ver ¿Hay alguna De esto Que quiera quitar? Si quito esto Sigo teniendo Siete o más Y no tengo Ni novitos Ni cheques Vale Asesina Let's fucking go Ya está Me hemos ganado Me hemos fucking ganado Hemos ganado Vámonos Es top 4 Creo que quiero meter 4 headstecks Esto para los que no sepáis Cómo va El Tom of Trades Si tienes siete sinergias En juego No las siete activas Pero en juego En total Siempre te escoge De esas siete dos Entonces yo he quitado El singet Porque el singet Me daba Chemtech e innovator Y seguía manteniendo siete Y las singet No quiero ni chemtechs Ni innovators Entonces Había muchas probabilidades De que me diese O asesino O striker O socialite Que era lo que yo buscaba ¿Sabes? Pues twin shot No existe la espátula Encima Jordel tampoco Entonces Vale Queremos espadón Y tengo full ítems De Irelia Si me quitan espadón Es AP ¿No? AP Morelo Qué grande Francés Gracias por esos Veintiún meses Ya, tío Estamos en Valencia Quiero un morelo La verdad Pero aquí es un poquito Troll Lo quiero A ver No es full placeholder No os toméis Los ítems De en serio Queremos subir al siete Al siete Burro Le haré por Irelia Con una Irelia Me estabilizo Está bien A ver Quizá era Kate Dean Me da enforcers Tengo tres asesinos Es un poco pocho Pero claro Uno es una espátula El otro es nocturne Que me da cuatro headstacks Y el otro Es un talón dos Que es el carry ¿Sabes? El equipo Vale, a ver Aquí podemos hacer cositas Morgan aquí Es worth it O quizá no es worth it Es troll todo esto Que estoy haciendo La verdad No es troll Todo esto es una mierda Pero bueno Da igual Si es que es Solo queremos sobrevivir Un poco A ver si la Morgana Castea Ahí La ha ido de poquito Todo esto es una mierda Hay que rolear al siete Ahora Ahora al siete Bajamos Necesitamos Irelia Urgentemente Todo esto es mierda Cambia a Singet Nada Porque si saco eco Singet Puede que se quede Vale, a ver A ver Alistar podría llegar a entrar Nar va a entrar 100% La verdad Nar va a entrar 100% Morgana A ver Morgana Como tengo sus slates Pero la clave sería una cena La verdad La clave sería una cena Alistar me mola Porque le puedo poner el morelo A las malas No está del todo mal Arco Es que no quiero ni el Lucian Tío La verdad A ver Nocturne 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 No queremos nocturne Vale Esto sí Vale 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 Estamos bien Necesitamos un eco Hay que rolear un poco más Necesitamos un eco Necesitamos un eco Y esta No queremos Morgana Queremos una cena Esta sí Vale Aquí que meto de momento Esto mismo Vale Que mal Tío No está saliendo Lo que necesito Necesito un puto eco Ahí está Coño Y creo que ahora ya Ni con el eco Me quedo tranquilo La verdad Creo que ahora ya Ni con el puto eco Me quedo tranquila Ahora quiero ir Elia 2 Tío Ahora quiero ir Elia 2 En esta setup A ver Quizás el Ezreal Me tendría que haber quedado En vez de En la puta Sejuani Vale Echo entra Aquí Vale Con eso estamos Chilling Ni de coña Hay que Rolear Mucho más Que meto Si sube de nivel Si sube de nivel Que meto A ver Si que ahora Leiria hace cosas Pero este tío Es una mierda Hay que decirlo Si sube de nivel Puedo meter Bruisers Y Hedstecks No Hedstecks Solo si meto Al otro Vale Hay un espadón Necesito ir Necesito ir Elia 2 La verdad Necesito ir Elia 2 Otro Enchanter Podría ser Un Innovator También Bruisers No me desagrada Tampoco Silco Si sales Silco La cuestión es Fuera coñas Creo que con esto Me puedo quedar Bastante tranquilo Pasa que Es que tengo Muchas Creo que Quiero subir de nivel Y meter Hedstecks Y Bruisers Así no quiero perder Tendría que haber Roleado Quizá No Y el scrap Como lo usamos Este tiene 4 Irelias Y yo esperando Perfecto Como haya alguien más Cuando Irelia Estoy fuera Si hay uno solo más Jugando Irelia Yo estoy fuera Este Este está jugando Strikers también ¿No? No, pero tiene Irelia Hostia Esto no me sirve Bruiser Emblems Creo que es Cibernéticos Es daño Para Irelia Vale Y ahí tengo Mi Irelia Ok Perfecto Me apetece Meter la billesa Creo que a la Sibir Le dan por el culo Para hacer un poco Más de interés Y ahora Ya rolear Porque a ver ¿Cómo se upgradearía Esta mesa? La mesa Se upgradea Sibir 2 Aquí Quizá Y Sejuani Cambiarla Por Claro Incluso No Sibir aquí Y Sejuani Se va a la verda Por Claro No, no De hecho Vi creo que puede ser Ya mejor Que esa Sejuani Hay headstecks Pero headstecks ¿De qué cojones me sirven? ¿Sabes? Este Irelia Es Dios Este Pavo va volando Yo creo que esto ya es worth it Si subo de nivel Puedo meter Jace Pero creo que es rolear ¿No creéis? Echo 2 Serafín 2 Sena 2 Estoy a 18 de vida No podemos subir de nivel Es rolear Y hay que separar ítems ahora Vale, a ver Pues no es hasta que punto Quiere un puto Gathix No, no es hasta que punto Total, eco No estoy utilizando los innovators Kha'Zix debería ser mejor ficha Les pongo ítems a todos, ¿sabes? Perfecto, yo creo que esto es worth it Y aquí hay que rolear por ser a Finn 2 La putada es que estoy todo el rato estático Pero es que esta Irelia asesina ¿Irelia? No El Kha'Zix este es God, eh Kha'Zix Last Whisper Feel Infinito Se juega así Mira que he pillado a los Kha'Zix también pensando en denegar a ese hijo puta Si no me hago top 4 con esto me voy a poner un poco sad, la verdad La vi, no sé hasta qué punto la quiero, eh La verdad que la vi no está dando mucho Me da bruises, pero Pero esto es mejor Me toca contra este, que es daño mágico Este es daño mágico Y este es daño bastante mágico Oriana, que buena R Buah, esto está muy close, eh Sé que hay Sivir, pero ya es too late para Sivir No money, top 6, top 5 Top 5 Uff Jace, QSS, Shroud Creo que es Shroud ¿Está ido por Sanguinaria? What? Shroud No vamos a intentar ponerlo en Harwan o en Oriana Bueno, ahora voy contra este O contra este Sivir No vamos a intentar moinar la B No vamos a intentar moinar la B Eh, no vamos a intentar moinar la B Oh, mi Irelia ha dodgeado Oh my god, que salvada de culo La Irelia ha dodgeado justo a su Irelia Nice Vale, va, 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 se puede rascar Es Kha'Zix, eh, hay que jugar esta compo Vamos, infinitas veces Esa compo de Kha'Zix, que es ese Kha'Zix, tío Con los Mutant Adrenaline Rush, que locura Vale, ahora me toca contra este, por cojones Oh, shit, me toca contra el bicho, tío A este ya no le gano Contra este Contra ese, ¿qué? ¿Tiene daño mágico? No mucho, la verdad A ver, voy a intentar parar la R del Kha'Zix un poco Aplicarle el morelo Y mi Irelia se va por el Kha'Zix el tiro Me gana un tiempo ese chobar y no tiene sentido ¿Vale? ¿Podemos ganar? Oh my god Oh my god, chaval Oh my god Oh my god Oh my god Sé que lo queremos en Harvan, tío Aquí Para aprovechar el Cibernetic este, es todo lo posible A ver, contra quien voy A ver si Laura A ver que tal sale A ver Si saco B2 la meto Vale, a ver ¿Tú contra qué vas? Vamos contra este 100% Vale, a ver Vale, a ver Sirelia Nope Oh ¿Qué? Qué grandes Pensaba que estaba muerto Qué grandes Top 3 Oh my god Se firma, chaval Se firma Ahora puedo ir contra cualquiera Se firma Se firma Se firma Puede ser cualquiera, ¿no? A este no le gano Así que voy a volver a por este Fuck Se ha quitado Ah no, es que se ve un mini Chogat Esto a ser el clon Es más fácil Es que vaya cucaracha, chaval Vale Ahora me puede volver a tocar contra cualquiera No tengo nada por lo que... Ah no, me toca contra este seguro Vale Vale, a ver Creo que la Oriana Uno más a la izquierda Darle a la Vex Y al Brown Hubiese sido mejor Pero bueno Hostia La R de Oriana Ha sido buenísima Nice Qué pena Este me ha ganado a mí Este nivel 9,50 de oro O sea, este es el top 1 Ya te lo digo yo Estamos jugando por el top 2 Mutante Pues mutante 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 me viene bien Me da mutantes Y si lo pongo Yo creo que es a Seraphine Que ataque más O a Oriana Es que Oriana tirando la R antes Oriana tirando la R es God Y no Bueno Quizá era cambiar Itensirelia O nada No creo Vale Tengo algo por lo que rolear No Es que lo importante Es el posicionamiento Me toca encontrar Este bicho Puta madre Está yendo a por Galio 3 Ah, y le ha puesto Un árbol Al Chogar Pues ya está Yo contra este tío No puedo Hostia Misena encima Trollea No me he muerto Uno de vida El otro no ha perdido En serio Vex 3 Hay que rolear por Vex Va a sacar la Vex Tendría que haber roleado Por denegar Vex Esa era la play Rolear por denegar Vex Y ahora me puede tocar Contra cualquiera de los dos Encima Me posiciono contra este Porque al otro no le gano Vale, estoy contra el clon Aunque el otro le gane de más Yo estoy bien Aunque el otro Porque yo no quiero ir a por el top 1 O sea, me da igual morirme Lo que me importa es Vale, vale, vale Nice Lo que me importa es Que él se muera de más Yo me he muerto de una ficha Con que él se muera de más Todo está bien Ya está Stop 2 Por fin No No me jodas No me jodas Es Kha'Zix la play Es jugar Kha'Zix Gente Pero bueno Diamantito 1 Es Kha'Zix Tío Hay que jugar Kha'Zix Gente Vamos a jugar Kha'Zix Vamos a jugar Kha'Zix Vamos a jugar Kha'Zix